Nací pobre y no me estoy quejando, solamente relato mi vida He tenido momentos felices y otros tristes que no se me olvidan Me he caído pero me levanto, dejo el tiempo a sanar las heridas Soy humilde pero no le busquen, porque no me verán de rodillas Poco a poco te vas dando cuenta, quienes son los que jalan contigo Apuntados tengo en mi libreta, una página y medio de amigos Pero tienen renglones en blanco, de unos que se han borrado solitos Y otros que ya no están en la lista, porque han sido ojalá conmigo Muchas veces la gente es injusta, si les pides prestados de burlar Que les cuesta decirte no puedo, porque cuando te ocupan te buscan No los mando por donde vinieron, ven que metros de riata nos gustan Amarrar esos güeyes cerqueros, que no sirven ni para la ayuntad Hay personas que elogian al rico Yo no tengo esos falsos modales Me ha gustado decir lo que siento, si les gusta pues si no me vale No permito que nadie me humille, porque aquí todos somos iguales No te creas porque cargas un peso, si hoy lo tienes mañana ¿Quién sabe?